Y vamos a hablar ahora de las declaraciones de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. En ese sentido y en el marco de un proyecto que, bueno, está incluido en el temario de las sesiones extraordinarias, Sergio Massa dijo que un agroindustrializado es el mejor aliado que Argentina puede tener en los próximos años. Vamos a escuchar lo que dijo. No tengo ninguna duda de que un campo con segundo y tercer piso, un agroindustrializado, es el mejor aliado que la Argentina puede tener para los próximos años. No tengo ninguna duda. Y no tengo ninguna duda porque entiendo que la proteína y el capital humano, el conocimiento, son los dos valores más importantes de esta sociedad moderna o de esta sociedad en la que nos toca vivir. Tengo además la convicción de que esta ley tiene una enorme virtud que es la construcción de consenso entre el sector público y el sector privado. Esta ley es tal vez una de las más grandes oportunidades que tiene la Argentina para darle al campo el valor que tiene en el peso de sus exportaciones, pero al proyecto de desarrollo industrial argentino, el lugar que corresponde para pasar de exportaciones primarias a exportaciones con valor agregado. Sepan que el presidente de la Cámara asume el mayor nivel de compromiso para que esta propuesta, este proyecto de ley, entre lo más rápido posible al recinto y se transforme en ley, porque estoy convencido del instrumento no solamente para este momento o para este gobierno, sino para la Argentina y su modelo de desarrollo económico.